Conciencia en el consumo. Es mucho mejor práctica que luchar por el árbol no hacer que otros que a nosotros le dedicamos nuestro tiempo a través del dinero ¿no? y los esponsoreamos para que avancen por sobre distintas zonas y hagan distintas prácticas ¿no? Peleamos contra Monsanto pero compramos las galletitas de la harina que se la está fumigada ¿no? entonces empezar a tomar conciencia de esas cosas, no sé queremos cuidar al planeta pero pierde el inodoro un chorrito de agua y nadie lo arregla y eso son 200, 300, 400 mil litros de agua al año ¿no? imaginen un lago que ustedes están tirando por la cañería a su vez todo el mundo todo el tiempo ¿no? no, no, no es no, entonces creo que nuestra apelación es a la conciencia en el consumo entender que somos nosotros quienes nos estamos fumando el planeta y no busquemos responsables a grandes corporaciones o empecemos por casa para poder reclamarles a ellos por lo menos tenemos que tener el culo lo más limpio posible no sé es mi visión es lo que quiero compartirles independientemente de la ideología o el partido que piensen sí o sí compartimos el planeta y es la casa de todos y vamos a tener que aprender a llevarnos bien a charlar y a coordinar ordenadamente para hacer de esto un lugar cada vez mejor y no cada vez peor ¿no? o sea es muy simple qué problema tenemos en la actualidad 50 años más del hombre con estas prácticas en la tierra se acaba el mundo 50 años sin el hombre se regenera es muy claro qué problema tenemos ¿no? para mí es mi visión ¿no? pero bueno quiero compartir para que vean otro punto de vista yo elegí vivir acá para mostrar que se puede vivir distinto que se puede pensar más lo que hacemos más lo que elegimos ¿sí? salir un poco del sillón reclinable y de Tinelli a las 11 y poner el cuerpo en acción ¿no? la práctica más sustentable es tomar conciencia de nuestros hábitos de nuestro consumo de nuestra forma de la vida que elegimos llevar adelante a quien apoyamos con nuestra energía ¿no? porque no nos damos cuenta para quién estamos trabajando pero quédense tranquilos que para ustedes no va en la mayoría de los casos entonces acá se está intentando hacer algo distinto una nueva forma un una nuevos conceptos o a veces muchos antiguos ¿no? retomamos un poco también lo de muchas culturas ancestrales que tenían prácticas y principios mucho más sabios que los actuales sin duda con esto llegamos a dentro de nuestra conciencia está la preservación del bosque ¿no? que es esto ¿no? las reservas naturales privadas en un esquema integral de urbanización de urbanización ¿sí? contemplar las reservas privadas y que sean un fuerte de un lugar como su emblema como su signo nos parece fundamental además el avance que se ve en esta zona es muy claro nadie se le cae una idea recibe un terreno cuántas parcelas hace van al agrimensor el agrimensor le hace una cuadrícula perfecta porque tampoco se le cae una jota al agrimensor ¿no? entonces cuadrícula calles gente sin ningún plan sin ningún orden y eso destruye todo es lo más insustentable entonces nosotros imaginamos una expansión demográfica ordenada queremos empezar por acá nos gustaría que la práctica se extienda a muchísimos lugares ¿no? pero empecemos a pensar cómo estamos cómo queremos nuestro medio nuestro entorno trabajemos bueno a través de la asociación civil que conformamos vecinos se formó este vínculo para que ustedes vengan y puedan cuantificar el aporte ecosistémico y las distintas especies que existen y se preservan para poder declarar reservas naturales privadas y en algún momento nuestra idea final e ideal sería tener nuestra moneda basada en la reserva de valor de bosque nativo preservado entonces elegimos que nuestro valor sea el bosque y en el caso en el caso de acá de estas 40 hectáreas el proyecto sería hacer una reserva privada dentro de las 40 un pedazo de esas 40 habría como 25 hectáreas de reserva natural privada y a su vez habría un esquema ahí no sé nos gusta la idea del ejemplo y queremos hacer barrios modelos en formato en materia de sustentabilidad de diseño de urbanización de preservación de hecho la intervención del monte es tan delicada que aporta los caminos colectan el agua lo depositan en distintas zonas aportan la fertilidad se siembran distintas especies en puntos específicos para hacer que el agua brote de nuevo hacia la tierra bueno tiene miles de prácticas que son degenerativas yo estoy de la creencia que con una mínima intervención o una cooperación se puede dar algo sinérgico con el monte y potenciarlo digamos asistir en la regeneración y hacer que esta sea más rápida que lo que se da naturalmente no sé para eso capaz que los necesitamos ustedes nuestra idea es que el esquema de reservas naturales y se puedan hacer muchas reservas naturales privadas facilitadas a través de la asociación civil para que mucha gente pueda empezar a o donar o ver como se hace en una plataforma para que eso sea reconocido y sea más público no sé ese sería mi ideal que todos podamos aportar para que existan reservas naturales privadas y decir bueno no yo tengo dos metros de una reserva natural privada en algún lado y todos aportamos dos metros y si todos aportamos dos metros en todos lados sería una fiesta de reservas árboles y cosas impresionantes creo en la fuerza de lo colectivo también y creo que a eso apuntamos en el nuevo tiempo en los tiempos venideros a organizarnos mejor a organizarnos mejor social y políticamente y poder coordinar para que las cosas que queremos que sucedan sucedan realmente y nosotros lo que visualizamos acá es una bioregión sustentable de muchos productores de muchos productores orgánicos naturales con los mismos principios con los mismos valores coordinando para tener en primera instancia una economía a pequeña escala sustentable que se pueda ir expandiendo y ir expandiendo los servicios naturales las coordinaciones las formas tratar de generar una célula o un modelo de coordinación conjunta de varias personas ¿Tienen relación o contacto con alguna reserva pública o parque nacional o qué percepción tienen de de esos estratos? No sé yo tengo una experiencia particular ahí digamos la institución pública está muy oxidada existe la reserva del parque nacional y están los trabajos del parque nacional los guardaparques nacional hacen más de policía y multadores muchas veces de acción específica en el lugar es como no sé veo que hay muchísimo potencial de hacer un montón de cosas y cosas que realmente aportan en conjunto la intervención del hombre en el medio está y es innegable dejarlo inmaculado y no usar ese espacio para que se den distintas cosas trabajos o cuestiones como todo está bueno en los parques nacionales todas las estructuras están oxidadas las coordinaciones son bastante pobres por lo menos mi experiencia con los pequeños parques y bueno no sé y a su vez tengo entendido que declaraciones de muchos parques nacionales dejó afuera muchas personas que eran habitantes de toda la vida de esos lugares y por una cuestión de un plumazo los verdaderos dueños de la tierra los habitantes quedaron afuera o fueron intimados por la policía y no sé son las cosas que yo escuché que me llegaron que para mí la tierra es de quien la habita sobre todo y una cosa si una persona tiene por ejemplo 500 hectáreas de bosque y quiere hacer una reserva privada ¿cómo sería cuál sería el objetivo de esa reserva privada para el dueño del campo? ¿cuáles serían los pasos o qué gana y en qué se va a transformar su campo al declarar la reserva privada? Nuestra idea por lo menos nuestra idea global yo no soy ahí Juan Pablo ahí hablé que no va a venir él es el específico de los bonos técnicos sí nuestra idea es que la reserva sea privada pero de muchas personas que el dueño del campo deje de tener la reserva en sí y pase a ser de alguna asociación o algo con más transparencia para el manejo de la reserva natural pero es una conservación es una conservación o es una ¿cuál sería el estatus de de reserva como reserva de uso? no, de conservación ah, como que nadie puede entrar igual eventualmente se van a poder entrar a hacer distintos trabajos claro se van a tener que hacerse las mediciones todo y se podrá hacer algún paseo específico pero no tiene un objetivo de urbanización no, no tiene un objetivo de urbanización claro de reserva exclusiva la idea es que no, como el caso de este el caso de este de este campo hablaste de 25 hectáreas que sí entrarían en un estatus de conservación exacto y el resto de un manejo exacto el resto va con manejo claro intervenido claro, pero no no hay ganado en esas 25 hectáreas no hay no hay algunos recorridos unos senderitos por la zona de reserva exacto claro, porque si no perdería el sentido de conservación totalmente la idea es que sinergizarnos con el monte y hacer un diseño urbano donde en este espacio haya pocas casas nuestra idea es que haya cuatro o cinco lugares todos rodeados de reservas naturales separados de hectáreas de las otras casas ¿no? las casas dispuestas en pequeños lotes donde sí se va a poder intervenir donde sí van a tener su espacio privado pero va a ser de alrededor de dos mil metros cada cinco hectáreas o sea una intervención muy pequeña digamos ¿no? sí entonces la idea acá igual es estamos con Gustavo no sé de que vos hablaste la idea es que acá funciona en la universidad de farmacultura en breve ¿no? de acá a un año claro la idea es que el campo este específico sirva para estudios no sólo práctica de conocimiento técnico sino también espiritual porque creo que ambas cosas van de la mano ¿no? sí y para evolucionar en cuestiones prácticas y técnicas a veces hay que ir más para adentro que para afuera porque no sé siempre la culpa la tiene el otro y nunca nos hacemos cargo de lo que nos pasa y siempre siempre somos más nosotros que el otro el otro nos viene a mostrar eso es una filosofía de vida ahí bueno perfecto sin más ahí ya los libero para que puedan chequear su facebook tranquilo y están ahí ya cerca de la babilonia compren coca cola y les vuelve el alma al cuerpo ¿alguna tiene alguna pregunta? no yo comparto mucho lo que decís pero a veces no me cierra con cómo es el campo o sea con cómo es actualmente hablando también del tema del igustro insistiendo yo entiendo que son filosofías distintas y pensamientos distintos pero creo que tampoco están visualizando esa problemática y que no sé me hace ruido me hace ruido porque comparto muchísimo lo que decís pero no lo veo yo te invito cuando vos quieras a venir a hacer prácticas de combatir especies invasivas y te vas a dar cuenta del planteo no tenés la dimensión de lo difícil que puedes llegar a ser y lo trabajoso y eventualmente te invade por todos lados porque no podés hacer la práctica del otro lado del campo pero vos decís que hay que empezar por uno y entonces ¿qué pasa? el monte no sé mi visión es que el monte eventualmente coordina de una forma muy extraña que tal vez estudiándolo con mucho tiempo uno puede llegar a interpretarlo mejor viviéndolo más de adentro a su vez ha pasado en este campo solo seis años que hay que distintas especies avanzan invasivamente tomando todo el campo de repente el romerillo tomó todo el campo y aparecieron árboles de romerillo así y un año se secaron todos y desaparecieron y era una plaga total era solo romerillo pero bueno articula una forma climática etcétera etcétera que termina coordinando a un nivel que por lo menos con mis conocimientos hoy no puedo interpretar si alguna vez pensé en combatir la liguilla por ejemplo o algunas otras cosas invasivas me embarqué en esa tarea me di cuenta del dimensionamiento y de la explosividad porque vos cortas una pero aparecen seis sí Andrés igual está bueno yo como de la mano de lo que dice raza está bueno visualizar que estos conflictos como estas problemáticas que hacen Capie Juanma también se dan por la urbanización de estos lugares ¿no? porque o sea no cualquiera trae esas plantas y sabemos que esa problemática se da a la intervención humana de estos lugares y introducir plantas plantas ornamentales que después no van a acorde con el sistema ecológico que se da acá entonces a mí me pone eso me ha servido sobre el tema de la urbanización de estos lugares porque aunque querramos cambiar nuestra forma son pocas las personas que también pueden acceder a estos lugares no cualquiera porque también me parece que si queremos cambiar nuestra vida no es tan poco por decisión nuestra porque a veces estamos condicionados por el contexto que nos rodea ejemplo no sé un pegue de la villa queriendo vivir en este lugar no sé o productores que se van a la ciudad porque no pueden producir más o porque lo sacan me cuesta visualizar esos temas del conflicto de la urbanización puede ser esto que se decía como la invasión por más que queramos hacer reservas privadas si no entendemos el sistema ecológico no vamos a poder a veces lograr ordenamiento territorial creo que lo dije al principio en planeación tenemos que juntarnos todos y convenir de estas cosas que son sumamente importantes yo no tengo injerencia en ese tema específico que tal vez ustedes están más interiorizados y que lo pueden podrían aportar de alguna forma y creo que lo van a aportar de cierta forma digamos si con este trabajo el informe va a ser bueno vamos a analizar los datos para ver cuál sería el futuro de este lugar yo también siento como que sería una reserva privada un bosque de ligustro si o no sería un nuevo ecosistema y sería lo que la naturaleza quiere de la forma en que avanza es decir un bosque mono específico de ligustro en ponerle que dentro de 50 años le sacaría el estatus de reserva privada para pasar a ser un bosque de ligustro o tendría menos valor un bosque mono específico de ligustro en este lugar que un bosque que está bien conservado en otro lugar esas son las lo que también se debería pensar la bueno la asociación es decir qué es lo que se quiere conservar un ecosistema que apunta para un lado o el ecosistema que gracias a la energía se mantiene de una forma como fue hace 200 300 años entonces ese es el debate me parece a mí me interesa un montón y estoy un montón en ese debate personal también porque tuve toda mi juventud más proteccionista y regenerativo y viviendo acá me cambió un poco la perspectiva de que de arriba se manejan mucho más cosas y hay más entendimiento de la coordinación que la que nosotros tenemos acá abajo observando lo que pasa es una visión distinta el bosque que hubo hace 300 años estuvo hace 300 años con el clima de 300 años con la presión atmosférica con los componentes en el aire de 300 años atrás entonces es como aferrarse al pasado lo que yo veo hoy en mi visión creo en algo más dinámico no me gustaría que sea un mono bosque de libustro claro eventualmente creo que la naturaleza genera las cuestiones muchas veces para que eso no suceda porque viene una super helada y pasan 25 o 30 días bajo cero no sé no sé si mata al libustro o no lo mata no sé específicamente ¿entendés? claro pero bueno las coordinaciones que pasan muchas veces no sé ir contra el flujo es algo que demanda una energía muy fuerte y siempre el flujo termina pasándote por encima no sé mi visión actual sí por ejemplo hablando ayer con Mariano me contaba de un productor en la carniolita ¿puede ser? un productor apícola y contaba que en un momento este año le dijo Mariano me ayudas a cortar leña de libustro porque me estoy quedando sin flores decía se daba cuenta que su bosque nativo en donde en un mes tal especie florecía y las abejas podían ir ahí en otro mes iba rotando todo el bosque floreciendo como para tener una producción todo el año de miel o todo el año o dentro de un periodo donde las plantas podían florecer y se dio cuenta de que las abejas rendían cada vez menos porque tenían que volar cada vez más lejos entonces bueno ese 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 cambio en él ¿entendés? también podría llegar a suceder acá es decir el hecho de que él se sienta tocado por una cuestión económica también ¿entendés? te hace reaccionar si si él no era productor de miel supongo que tampoco le importaría mucho no va no es que importe o no importe sino que nuestras acciones puedan ser bien encomendadas no sé si se puede en algún momento traer un ejército de personas que arranquen los libustros pero ahí va es un aporte específico y se comprometen a venir de acá a 100 años todos los años o algo así pero eso serían los compradores pero eso serían los compradores de los bonos porque el que el comprador de los bonos lo compra pero pensando en el bosque nativo también entonces la presión va por esa gente me parece la gente que invierte y ve una cosa y después ve que se va a transformar en otra no sé no sé cuán grave es la situación no sé ustedes tal vez tienen más información y tenemos que es el análisis específicamente claro si el análisis va a ser que es destrucción inminente del bosque nativo sin duda tomaremos alguna acción para revertirlo si lo que si vimos es que ahí se ven el horizonte de los árboles de paraíso se ven las copas amarillas no rodeando pero vienen de ese lado de hecho ahí a mitad de colina se ve un paraíso enorme y donde estuvimos ayer bueno no analizamos los datos pero había una no sé si ustedes que caminaron mucho veíamos que había más invasión que en este campo que eso es bien para este campo buenísimo pero existe una una es poco es poca la distancia cuánto eran un kilómetro y medio creo entre el centro de la casa y donde estuvimos haciendo las parcelas por eso también está bueno el análisis de los datos al ser tantas parcelas y tan 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 variadas entre sí entonces se puede tener un diagnóstico y el diagnóstico está vas a recibir las sugerencias del caso y ya de hacer parcelas chicas no hemos visto terrible invasión no es que decís listo soné chao pero una claro es una cuestión de que hay yo no sé hasta qué punto es muchísimo trabajo agarrar un metro no es agarrar un metro cuadrado y sacar diez plantas y avanzar al otro metro cuadrado y sacar diez plantas son medidas puntuales hay no es que es imposible pero bueno lo que decís vos no te podés meter tampoco acá del otro alambrado es del otro pero también pero vos imaginate a largo plazo a largo plazo es complicadísimo cuando del otro alambrado tenés un ligustral y vos estás gastando una terrible cantidad de energía en mantener esto entonces es una tarea de todos ese es el problema y que no es muy difícil ponerse de acuerdo con estas cosas porque es verdad lo que decís vos no me puedo meter en el campo del vecino o obligarle al vecino y hacerle juicio o lo que sea diciéndole che me estás jodiendo económicamente con tus plantas que no estás haciendo nada pero bueno es macro porque es una cuestión de todas traslaciar ahora cuando vayamos para allá para Nono vamos a ver si hay nos vamos a dar cuenta de cómo son las copas de los de los paraísos por lo menos que el siempreverde no se puede ver bien pero en el caso del paraíso se va a ver no sé yo creo no me acuerdo bien pero podemos prestar atención un poco para ver cómo es el grado de avance es general y las acciones está muy bueno el hecho de que la reserva privada también quiera conservar el bosque nativo y ver o entender cómo sería ese grado de conservación y la mezcla del uso que contaste vos y de zapatero a su zapata ¿no? sí tienen que hacerlo tal vez con coordinación de la universidad y sí porque la idea es porque también la idea es con sí con Juan Pablo la idea es ir avanzando que no sea este el único campo en que hacemos estos estudios claro la idea va a avanzar nuestra idea es poder avanzar sobre muchos kilómetros de reserva por supuesto y no sé sí sí creo que hoy por lo menos mi lucha es por el orden territorial organizarnos ver la expansión concientizar sobre los baños la energía sí 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 las plantas también tenemos otra cosa para concientizar qué se puede sembrar y qué no por cuál es invasiva ahí no pero bueno digamos eso tiene que partir desde algo organizado a través de la institución existente que la pueda implementar sí yo no puedo venir como asociación civil y poner hacerle escrache a los dueños de los campos que nos sacan sí 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 no 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 poder pero es una concientización que va desde la raíz también entonces tenemos ahí que escalar a nivel organizacional para poder empezar a fomentar estas prácticas de una con una política integral ¿no? porque con algo puntual en este caso por más que nada es contra el río según mi mi visión se requiere muchísimo trabajo y muchísimo esfuerzo ¿qué te parece? y eventualmente la naturaleza te gana no sé yo tengo muchas prácticas acá adentro de intentar ir contra natura si es muy es muy complicado hay casos donde han erradicado especies invasoras pero con un trabajo un trabajo descomunal pero el objetivo era ese y si se puede lograr yo no tengo no tengo registro ni conocimiento del tema si ustedes dicen que se puede tienen un plan y lo pueden llevar adelante y podemos coordinar con las autoridades para que suceda y ustedes aseguran que eso va a ser un gran aporte para la preservación del monte que son los que lo estudian sería espectacular claro todos estaríamos felices si por el momento para mi sacar los semilleros no estás de leña digamos si pero también es un quilombo mover también la dimensión es complicada porque tenés que de acá cargar hasta la casa meterte en el boste o no usarlo de leña o anillarlo o lo que sea viste pero bueno es laburo siempre es laburo si pero bueno no es imposible hacer eso es que yo creo por lo que vi no analizamos los datos todavía pero por lo que vi que si se puede hacer una intervención yo creo que ahora va a ser eficiente digamos y dentro de unos años capaz que ya no a eso es lo que voy y es verdad que tenés mucha presión de los campos de al lado eso también es verdad pero es lo que decías vos yo creo que empieza por uno y si pensamos en cambiar esto y aprovechando que es un movimiento tan grande que se puede generar si vamos a hacer más reservas tengamos el secretario también de cuidar el bosque y de cuidar las plantas nativas porque ya ha pasado o sea he visto no sé un quebracho y al lado un liutro que se lo estaba comiendo y el quebracho tiene una función ecológica en este lugar específica que desconocemos seguramente capaz que algún biólogo lo sabe no sé pero digamos por qué vamos a si no lo conocemos pidimos no para algún día cuidarlo para ver qué se puede hacer te invito a que presentes lo que quieras sí, sí, sí estamos abiertos al trabajo viste ahí nosotros no podemos estar en todos lados tal cual no, pero sí en las cuestiones puntuales sería espectacular que la universidad pueda coordinar para que la reserva sea lo más reserva y aporte ecosistémicamente lo más posible al planeta y sea lo más fértil no sé ahí nuestro principio de termacultura dice que la eficiencia en la tierra sea con la multiplicidad de especies conviviendo dinámicamente no sé como lo básico de la vida cuanto más vida hay mejor es para todos y hablar por eso mismo y basado en ese principio digamos sin duda mono-libustro no es abundancia es escasez en un bosque pobre no entiendo específicamente sí, sí, sí pero bueno entonces ahí todo lo que ustedes puedan hacer trabajar aportar pero sin duda sí, sí y sumar estamos abiertos a charlar ustedes saben más del tema digamos ahí fueron convocados no sé yo pertenezco a la rama de la organización y me encargo de las partes técnicas organizacionales y bueno acá están ustedes para hacer esto específico ¿no? y que nos puedan decir y nos puedan entregar un plan y puedan hacer un relevo y si sale un momento que viene el colectivo lleno de gente a sacar paraíso bienvenido eso es un aporte curricular al ecosistema pero vamos todos estamos en el mismo equipo nos sumamos sumamos gente hacemos una convocatoria local también pero bueno organicemos coordinemos para que suceda perfecto ese es mi espíritu bueno Andy muchísimas gracias por todo y bueno un aplauso gracias